Muy bien, bienvenidos. El tema a desarrollar es operaciones contables con acciones de sociedades anónimas. Ese es el tema que hoy vamos a desarrollar. Como primer punto, las operaciones que se realizan son la venta de acciones con prima y con descuento. Vamos a abordar el tema de acciones colocadas con prima. Cuando una acción se vende a un precio superior del valor nominal, el exceso recibe el nombre de prima. Para su contabilización existen dos tendencias. La primera tendencia que podemos encontrar es acreditar el sobreprecio a la cuenta prima sobre acciones. Esa es la primera tendencia. La segunda es directamente al superávit pagado. Así se llama la cuenta. También es conocida como superávit por ingresos especiales. Para efectos del presente curso, se utilizará la cuenta superávit pagado. Por la razón que esta cuenta se puede utilizar indistintamente si las acciones fueron colocadas con prima, o sea, sobre su valor nominal, o si las mismas fueron colocadas bajo su valor nominal, o sea, descuento sobre acción. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando las sociedades anónimas venden acciones, cuando la empresa es muy reconocida, pues tiene ese beneficio de venderlas a un precio superior, es decir, venderlas con ganancia. Para no utilizar el término ganancia en las acciones, se utiliza el término prima, prima sobre acciones. Y cuando las acciones de la sociedad, porque es una sociedad o una empresa no muy reconocida, o con riesgos de fracasar, pues inmediatamente se les hace descuento a las acciones para que sean más atractivas a los socios y de esa forma las puedan adquirir. Entonces esos son los dos escenarios, con prima y con descuento. Cuando hay prima, se utiliza prima sobre acciones. Pero para la explicación que veremos en las siguientes diapositivas, utilizaremos superávit pagado, sea prima o sea descuento, esa cuenta es la que se usará. Entonces veamos un ejemplo práctico con prima. Dice que fueron colocadas mil acciones ordinarias con un valor de 100 quetzales cada una, con un sobreprecio del 50%. El primer cálculo que hay que realizar es el número de acciones por su precio individual, para conocer cuánto es el total de las acciones. En este caso, mil acciones por 100 quetzales da una totalidad de 100 mil. Y ese 100 mil se le conoce como valor nominal. Es decir, el valor normal o el valor indicado en cada acción. El valor nominal son 100 mil. Como deseamos agregarle un 50% sobre el precio normal. Vamos a multiplicar 100 mil, es decir, el valor nominal, por el porcentaje de prima. En total son 50 mil quetzales de prima. Esto puede variar dependiendo la calidad de la acción. Puede ser un 75%. El porcentaje es variable. Pero lo que no se debe perder de vista es que el valor nominal se multiplica por el precio de prima para conocer cuánto le vamos a ganar. Ya conociendo el valor a ganar, se debe sumar y en ese precio lo venderemos, 150 mil. 150 mil recibiremos por la venta de mil acciones con un sobreprecio del 50%. Ese es el primer paso. Hacer los cálculos. Luego nos corresponde hacer las partidas. El registro contable. El registro contable tiene dos partidas. La primer partida se llama suscripción de acciones. En esta primer partida se coloca de lado el debe accionistas ordinarios con el valor nominal. Como recordarán, el valor nominal es mil acciones por cien quetzales cada uno. Acciones ordinarias no emitidas es el mismo valor. Luego se cierra con doble línea y ya tendríamos la primer partida. Entonces ya vamos a la mitad del camino. Es decir, hicimos los cálculos para conocer valor nominal, prima y valor de venta. Luego realizamos la partida denominada suscripción de acciones cuando las vendemos al crédito. Y cuando nos paguen, vamos a crear la partida dos. La partida dos es la jornalización del pago con prima. Accionistas ordinarios. Cien mil, que es el valor nominal. Superávit pagado, que es la cuenta que utilizaremos para registrar la prima. Y la suma de estos dos valores es lo que ingresará acá. Porque es lo que nos pagará el accionista ya con la ganancia que nosotros hemos determinado. En explicación, se identifica que para registrar el pago del cincuenta por ciento sobre su precio, de mil acciones a cien quetzales cada una, nos da ciento cincuenta mil. Entonces ahí termina el proceso básico de una venta de acciones con prima. Realizar los cálculos, realizar la partida de suscripción y finaliza con la jornalización del pago con prima. Y basta con analizar. Bueno, en esta partida me están pagando. Recibo en el debe ciento cincuenta mil. Pero ¿por qué recibo ese valor? Lo recibo porque el accionista ordinario me paga cien mil de valor nominal y cincuenta mil del sobreprecio que yo le estoy requiriendo. ¿Qué sucede en el caso del descuento? Ahora cambiamos de tema a una operación con descuento. Cuando las acciones no son muy atractivas porque no se reconoce la empresa, no tiene mucho tiempo de funcionar o tiene riesgo de que si no se le inyecta capital puede fracasar. Entonces, para ser atractiva la venta de estas acciones, las venden abajo de su valor nominal. En este caso, dice, fueron colocadas mil acciones ordinarias con un valor de cien quetzales con descuento del diez por ciento. Los cálculos son los mismos. Mil acciones por cien para conocer el valor nominal. Sobre el valor nominal aplicamos el porcentaje. Aquí dice diez por ciento, pero deben de tener presente que puede cambiar y puede ser determinado por los socios o por las personas que van a comprar. De tal forma que este porcentaje es variable. Aquí en el ejemplo indica diez por ciento. Al ser multiplicado cien mil por el diez por ciento, nos da diez mil y la venta va a ser un valor menor. Bueno, pues claro, es un descuento y como se desea ser atractivo, de los cien mil va a bajar a noventa mil. Entonces ya tenemos el primer procedimiento. Identificar el valor nominal, el descuento y la venta. Posterior, tenemos la jornalización de la suscripción. Es el mismo procedimiento que en el caso de Prima. Siempre se registra accionistas ordinarios y acciones ordinarias no emitidas. Esta primer partida registra el valor nominal. Es decir, que si tuviéramos quinientas partidas de descuento y de Prima, la primer partida de cada caso siempre sería así. Accionistas ordinarios por acciones ordinarias no emitidas. Es decir, el valor de cada acción por la cantidad de acciones para conocer su valor nominal. Entonces, ¿Dónde estaría el cambio? En la segunda partida, que es jornalización del descuento. En este caso, podemos apreciar que en caja ingresan noventa mil. Pero ¿Por qué están ingresando noventa mil en caja y bancos? Porque hubo un descuento. ¿Y de cuánto fue ese descuento? De diez mil. Aunque los accionistas ordinarios aparezcan con cien mil, realmente en caja solo van a ingresar noventa mil. Y esos diez mil de superávit pagado es un descuento. Porque como dijimos al inicio de la presentación, superávit pagado se puede utilizar tanto para descuento como para Prima. Y de esa forma, en la explicación, se registra el pago del descuento del diez por ciento. Cien mil y cien mil. Entonces, repasemos. Hay en las operaciones con acciones dos grandes grupos, que son con Prima y con Descuento. Cuando hablamos de Prima, nos referimos a que le vamos a ganar. Y cuando hablamos con Descuento, es que vamos a perder. Las primeras dos partidas, que es la suscripción, siempre serán iguales. Pero la partida dos dependerá si es Ganancia Prima o si es Bajo su Valor Nominal o Descuento. Con eso, pues, estaría explicado el proceso de operaciones con acciones.